en teletón son distintas áreas pero todas en conjunto y todas apuntando a la integridad porque tenés este en el gimnasio hidroterapia también pero también tenés terapia ocupacional que te ayudan a buscar de repente facilitar o te evalúan también porque ellos te evalúan a ver qué cosas logra hacer como las hace la manera que llega a eso y poder mejorarlas con cosas sencillas de repente es como todo muy amplio trabajando en conjunto pero como atendiendo todas las necesidades o consultas y inquietudes que se pueden tener juntos podemos volvamos a superarnos sumate vos también sea un socio de corazón y ayudarnos a seguir creciendo asociate ingresando a la web teletón.org.u y teletón contigo es posible